Hola que tal amigos Mi nombre es Cristian Bienvenidos Pues amigos Aquí estamos con un videito mas Este yo se que a ustedes les gusta mucho Hay muchas personas que les gusta mucho el Clash Royale Pues aqui les tengo una Puede ser que una cuenta amigos Que tambien pienso regalar No se Pero de todos modos ustedes vayan a suscribirse Compartirle like Como pueden ver es una cuenta que me pasaron a mi Que es hackeada La cuenta es hackeada Este tienes monedas infinitas De todo tienes infinito No tienes limite para nada Puedes abrir Se puede decir que los cofres que tu quieras Los abres así al azar Lo que tu quieras Nunca se te va a acabar el dinero Nunca se te va a acabar Bajare un poquito el volumen Todo lo que ustedes quieran Se lo pueden ganar Se lo pueden ganar Cartas legendarias Cartas de todo Lo que ustedes quieran Aqui se lo ganan Si quieren tener una cuenta Chetada Hasta full Todo lo que quieran Amigos como les digo Todo Todo absolutamente todo Aquí pues la verdad que ya Hasta uno se enfada De abrir cartas De llegarlas al nivel máximo Porque ya la verdad Te digo que tienes Todo absolutamente todo No se te acaba Nunca Nunca se acaba Puedes comprar Todo lo que tu quieras Puedes Cartas Pues yo casi Yo no lo juego La verdad No se jugarlo Pero me lo pasaron Absolutamente Puedes llenar Todo Todo Se puede decir Que todo a full Estas son todas Las cartas Que tenemos Pueden ver Estas son todas Las que puedes A niveles máximos Como puedes ver Hay muchas Tengo muchas cartas Muchas No se como les llamen Este Me faltaría Nada mas Estas Estas son las unicas Que aun no consigo Pero como les puedo decir Todo Perdón Todo lo puedes llenar A full Todo lo llenas A full No ocupas De nada Todo lo que tu quieras Lo llenas Hasta el limite Y no se te acaba Pues nada Se puede decir Nada de dinero Ni moneditas Ni nada Todo Todo viene Se puede decir Que es gratis Cofres Puedes comprar Los que tu quieras Puedes hacer Lo que tu quieras Puedes comprar Este cofre De aquí Y pues Absolutamente No se Yo no se Que show Pero se siente De que aquí Puedes llenar Lo que tu quieras Puedes agarrar Lo que tu quieras Si alguien sabe De este juego Y me puede dejar En los comentarios Como se juega O aventarnos Una Una partidita No se como se diga Pero absolutamente Todo 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 Este No ocupas Comprar nada Porque Ya viene Totalmente Lleno Todo esto Y este Y por eso Les digo Que no ocupas Absolutamente Nada Los cofres Cofres Te dan Todos los cofres Que tu Que tu quieras Se llena eso O sea Te acaban Los cofres Juegas Una partidita O no se Una batalla Como se diga Y te vas Te vas ganando Te rellenan Otra vez Todos los cofres Todos Absolutamente Todos Siempre esta Así O te sales Y te vuelves A meter Y absolutamente Todo Están saliendo Puras cartas Legendarias No se No se Como se Diga Absolutamente Todo Esta Lleno No ocupas Nada mas Y lo Unico Que tienes Que hacer Es suscribirte Compartir Y darle Like Apoyar Este video Con muchos Like Para que Para saber Que Quien se la Quiere ganar La voy a Yo pienso Que la voy a Regalar Junto Con la otra Cuenta Que estoy Regalando De Free Fire La de Free Fire No es hackeada No piensen De ella Porque Es una cuenta Que si es mía No pienso Hackear mis cuentas Esta Porque me la dieron Para dárselas Este Y espero Por si les guste Recuerden Que también estoy Regalando una cuenta De Free Fire El sorteo Va a ser Cuando lleguemos A los A los Dos mil Y un Suscriptor Y a los Cien likes En el video De Free Fire O en el De Clash Royale Que viene siendo Este Ahorita les voy a Mostrar Poquito Las otras Armas Que Que conseguimos De Un móvil Son Permanentes No son Temporales Consiguimos Algunas Este Voy a tratar De seguirles Consiguiendo Más De mejorar Les todo Para que Ustedes Ya se Ahorren Nada más Para llegar Y Irse a la Batalla Aquí Como aquí Pueden ver Si puedes Entrar A la Batalla Y todo Este Pues aquí Tienes Tu Maso De Cartas Que la Verdad Yo No Sé Jugarlo Yo Nunca Lo He Jugado Pero Algún Día Me Que Que También Si Quieren También Se La Estoy Dando Van A Ser Tres Cuentas Pero Estoy Subiendo Video Por Video Para Este Para Que Saber Cuál Es El Más Apoyado El Que Más Les Gusta Y Pues Espero Y Les Guste Amigos No Se De Suscribirse En Compartilla Y De Like Y Que Estén Muy Bien Y Hasta La Próxima Hasta luego